Jamás pensé verme llorar, no quiero mostrar que soy frágil Mi escudo es mi vanidad, que oculta mi debilidad Aunque perfecta, de pieza, cabeza, me falta en casa el amor Tengo todo y no tengo nada, se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas, que aún así me lastima el corazón Corazón No escucharé a los demás y no cambiaré mi camino Y fingiré tras mi disfraz, que no vuelve el miedo jamás Aunque perfecta, de pieza, cabeza, me falta en casa el amor Tengo todo y no tengo nada, se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas, que aún así me lastima el corazón Tengo todo y no tengo nada, se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas, que aún así me lastima el corazón 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 Sé que el espejo nunca me miente Soy lo que soy y así me quedo Bella por dentro, no es suficiente Por fuera un patito feo soy Mitad mariposa aún Abriendo las alas soy Como el sol a media luz Y mañana encontraré Quien me quiera con el corazón Mañana seré Simplemente yo Mariposa y sol ¿Qué importa el tiempo y las palabras? Si está el lenguaje de las miradas Cuando te encuentres tú sabes en el fondo Que es tu interior lo que buscabas Soy mitad mariposa En metamorfosis Soy como un sol a media luz Y mañana encontraré Quien me quiera con el corazón Mañana seré Simplemente yo Mariposa y sol Mariposa y sol Y mañana encontraré Mariposa y sol Mariposa y sol Mariposa y sol